Es increíble que Carlos Ortiz Peña es alcalde de Reynosa que llegó porque su mamá le compró la candidatura y Morena a través de Mario Delgado se la vendió, siga gobernando o mal gobernando este municipio tan importante. Digo que es algo humillante porque es un personaje que ya está, que ya ha sido juzgado, que ya tiene una orden de aprehensión y que se ha mantenido en el poder, en el gobierno a base de golpes de amparo, de golpes de amparo, el último se lo negaron pero sin embargo él sigue ahí, él sigue terco cuando ya está demostrado que no gobierna, es un bebé, es un junior que no sabe qué es gobernar, que no sabe qué es realmente estar en contacto con la gente, estar en contacto con la población Nación Pañales de Seda, creció y estudió en universidades privadas que de hecho no le han servido de nada puesto que ahí están los resultados, cuatro funcionarios públicos de su administración, de servicios públicos han sido dados de baja por la Controlaría del Estado precisamente porque han desviado fondos, han ocultado información y claro no sea por enterado, miren, es una situación inédita en lo que viene siendo Tamaulipas que una junior, un bebé, un princesito esté ahorita al frente de uno de los municipios más importantes en todos sentidos de Tamaulipas y digo esto porque ya el señor demostró que no sirve para nada, ya demostró que su egocentrismo, su vanidad, todo su egolatría, todo lo malo que puede tener un gobernante está encarnado precisamente en ese señor Carlos que pues hasta ahorita, hasta ahorita la aprobación ya que tiene es menor, menor al 50% y obviamente con esto queremos decir que el pueblo de Reynosa está sufriendo exceso de crueldad, exceso de crueldad porque calles sucias completamente, servicios deficientes, una administración pésima, no hay dinero a pesar de que son los municipios que más dinero reciben no tienen dinero para nada y si a eso le añadimos que recuerden que tiene unas cuentas pendientes por muchos millones de pesos que no ha podido comprobar, pues me lo heredó mi abuelita, me lo heredó mi mamá, pero que no ha podido comprobar, pues concluimos que Carlos, Carlos debe decirte ya, pero a la de ya.